Alrededor de 200 empresarios del sector turismo, entretenimiento y cultura participaron en la rueda de negocios Close Up. Este evento se realizó con el fin de impulsar a Medellín como primera opción de viaje para los extranjeros que visitan la ciudad de la eterna primavera. El objetivo de las nuevas alianzas de empresarios del turismo y entretenimiento es que contribuyan a que la industria sea más profesional y se internacionalice. 100 empresas participaron en nuestro primer Close Up en alianza con la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Turismo y Entretenimiento y miembros del Buró de Convenciones de la ciudad. 60 empresarios lograron hacer negocios y conectarse a través de nuestras plataformas digitales y de manera presencial en Plaza Mayor en convenciones 5 y 6. La rueda de negocios contó con 13 speakers de Talle Internacional quienes abordaron temas de Big Data, inversiones y marketing digital. Este es un encuentro, una rueda de negocios donde buscamos conectar a los empresarios de la ciudad-región para que hagan sus negocios. Todos tuvimos por primera vez la unión de las industrias de turismo, entretenimiento, algunos bares, restaurantes, también estuvieron turoperadores, transporte, empresas de tecnología, de salud, todos ellos tratando de hacer negocios. Del evento se destacaron planes de turismo médico para pacientes internacionales y de turismo odontológico, chequeos para pacientes por fuera del país, tarifas especiales para transporte de turistas extranjeros, entre otros. Escríbanos al WhatsApp que aparece en pantalla para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.